Y vamos con otro empresario, vamos ahora a San Pedro, a Electro Chollo, donde ha abierto sus nuevas instalaciones en la avenida Pablo Ruiz Picasso y que bueno, también han sido unos luchadores durante, antes durante y con una buena perspectiva de futuro porque son también muy profesionales y vamos ahora pues a ver que nos cuentan de esa estrategia también que ellos han presentado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está pues este magnífico establecimiento con casi mil metros, ya nos lo va a explicar Fran y todo lo que podemos encontrar en el Estro Doméstico, del Estro Chollo. Fran, muy buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, felicitaros porque además os ha cogido en plena pandemia. Correcto, sí, nos cogió justamente en el momento del traslado, porque nosotros llevamos en el polígono bastante tiempo, entonces pues nos surgió la oportunidad de poder ampliar lo que viene siendo nuestra exposición, nuestro rango de producto, para poder tener más facilidades a todos los clientes. Entonces decidimos venirnos aquí y justamente el día de la apertura estaba todo preparado para el día 23 de marzo. Con la mala suerte de que justo una semana antes ocurrió lo que ocurrió, tuvimos que cerrar y bueno, tuvimos que intentar reinvertarnos como pudimos, vendiendo online, vendiendo telefónicamente, haciendo el traslado incluso. O sea, la verdad es que hemos estado un tiempo bastante complicado en ese tema, en ese tema porque nosotros veníamos con la ilusión de una gran apertura, teníamos preparado muchísimas cosas para todos nuestros clientes y al final todo se fue afuera, o sea, no pudimos hacer absolutamente nada. Bueno, verdad, Fran, que yo en el enunciado, cuando he hecho la presentación, he dicho el Estro Doméstico, el Estro Chollo. Muchas personas relacionamos el Estro Chollo con lo electrodoméstico, pero la verdad es que vais a dar un servicio más amplio, que me gustaría también comentarlo, porque además estamos aquí en este decorado que también, como otros muchos, sofá, chernón y sillones, relax, vemos aquí cosas muy bonitas. ¿Cómo había ampliado y de qué manera vais a dar este servicio? Sí, a ver, a ver, nosotros una de las cosas que tenemos, bueno, el tema de, por ejemplo, colchonería, como está la parte trasera, es un sector que ya llevamos tiempo tocándolo, es decir, nosotros lo tocábamos anteriormente en la tienda de Sepona, la tocábamos en Antequera, la tienda de allí, en Cádiz, en Miriam Martín, la hemos tenido en San Pedro, lo que pasa es que la demanda del Estro Doméstico fue muy alta y al ser tan alta, pues lo que viene siendo toda la exposición de este producto, tuvimos que quitarla, porque no tenemos espacio para abastecer a lo que viene siendo el Estro Doméstico. Al venirnos aquí, un sitio bastante más grande, ¿vale?, entonces dimos la apuesta de poder ofrecer también este producto, de vender colchonería con ropa de cama, como podemos estar en la parte trasera de aquí, y luego todos nos estamos ahora mismo sentados, que es zona textil, que donde tenemos los sofáles, que todos los sofáles que hay en esta tienda se pueden hacer a medida, ¿vale?, no solamente lo que hay aquí y lo que se vende, hay muchas más medidas, muchos más modelos, muchos más sillones, también tenemos, bueno, están terminando, están ahí los chicos terminando, Bueno, tapizados también, vemos que tenemos ahí en alguno de los sofáles, ¿no?, vemos una gama también en tejidos, ¿no?, en tapizados, ¿no?, Sí, a ver, en los tejidos hay diferentes modos de tejidos, o sea, puedes coger un sofá con un tejido de una categoría u otra. Y esto es lavable y todo esto, ahora que miramos mucho la higiene, tú sabes ahora con la pandemia, casi que miramos con lupa, ¿no?, es tenerlo todo limpio, tenerlo todo, y esto resiste, ¿no?, es un tejido que aguanta... No, es todo lavable, son sofáles de buena calidad, no hablamos de sofáles de calidad económica, ni son sofáles baratos, ¿no?, Son sofáles buenos, son sofáles que están recubiertos con HR, con goma buena, con un muelle ensacado para que no se hundan, son sofáles de una cierta categoría, no hablamos de cosas económicas, son... No, pero que calidad-precio está muy bien, porque he estado mirando y digo, está muy bien, y las camas también, los colchones buenísimos. En ese aspecto, por supuesto, simplemente de que, pues, hay cosas más económicas y cosas que son más caras. Contra más caro sea el sofá, de mayor categoría es, ¿vale?, que el sofá que estamos viendo, posiblemente lo vayan a encontrar más caro él mismo en otro sitio, por supuesto, porque nuestra premisa es la de eso, o sea, no paguen más por lo mismo, eso es lo que nosotros... Es nuestro logo, el logo, el logo, eso es ley aquí, o sea, nosotros todo lo que tenemos, hacemos un estudio de mercado previamente, en un momento dado, puede haber algo, ¿no?, pero que no es lo normal, nosotros vendemos a un precio económico, ¿vale?, acorde a la calidad del producto. Exacto, bueno, y qué cómodo es, pues, estamos sentados aquí, que muchas veces te sientas en un sofá y es durísimo, o te hundes, una de dos, o es duro, como una piedra que te duele todo, o te hunde que no te puedes levantar, ¿no?, y esto es, fíjate, ¿no?, que me levanto así, tan cómodamente, con mucha facilidad, una demostración, porque me están cantando, ¿no? No, es lo que te he comentado anteriormente, son zona textil de una calidad alta. O sea, hablamos de cosas buenas, a buen precio, no hablamos de, porque pensamos que cosas buenas ya va a ser muy caro, no, hablamos de un precio estandarizado, pero de calidad, porque yo para, o sea, vender sofás económicos, que luego, al cabo de dos o tres años, tener problemas de que se hundan, de problemas con la tela, problemas con todo, no merece la pena. Claro, una vez que te vas a comprar un sofá, pues, te vas a gastar 200, 300 euros más en uno bueno que en uno malo, pues, en vez de esa pena, tener algo un poquito mejor, vale, que tengas un sofá de larga duración. La comodidad, el bienestar, es lo principal, porque hoy todo el mundo trabaja, todos los matrimonios, llegas a casa y lo que quieres, pues, estar cómodo en tu casa, estar bien, sentirte a gusto, como la cama, ¿no?, pues, vas a dormir, no vas a estar toda la noche en vela, pues, no puedes dormir con un corchón malo, un sumier malo, eso sería increíble, ¿no? Por supuesto, el tema de corchones y hablamos de lo mismo, tengo un rango de precios, desde más económicos a más caros, esto es como todo. Yo que le digo a todos mis clientes, que en el descanso no se puede mirar un céntimo, no se puede mirar, porque luego, según como tú duermas, así vas a tener el día, si tu sueño es óptimo, es bueno, tu día va a ser positivo, va a ser bueno, si tu sueño, en este caso, es malo, te levantas mal, tu día va a estar marcado, tal y como has dormido la noche anterior, entonces, el tema de sofá, para mí, no es un producto que voy a vender y ya está, no, se trata de una inversión, ¿vale?, que una persona va a hacer para una mejor calidad de vida. Exacto, bueno, también, sabes que se hacen muchos apartamentos pequeños, Fran, entonces, claro, en un apartamento pequeño tienes un solo dormitorio, lo más que tenga también un sofá cama, por si viene alguien, un familiar, y poderlo, un amigo, poderlo acoger, ¿no?, entonces, también, tenéis aquí todo. Todo eso está pensado, nosotros, en el momento que nos metimos en este mundo también, ¿vale?, antes de nosotros meter una sola pieza de lo que estamos, de lo que estamos, por ejemplo, en este mismo sofá, o cualquier otro, antes de meter una sola pieza, hemos hecho un estudio de mercado de todo, sabemos cómo funciona este mundo, sabemos qué es lo que se puede conseguir, qué es lo que demanda el público, qué es lo que necesita y qué es lo que no. Entonces, nosotros damos la opción al cliente de poder elegir cualquier producto, ¿vale?, que haya en el mercado de este sector. Entonces, en ese aspecto, la verdad que va muy bien. Sí, pues fíjate, me estaba yo acordando las camas antiguas como serían, ¿no?, fue algo que yo recuerdo que hay gente que me decía, no, si dormíamos los colchones eran de paja, después evolucionó un poquito a lo que es la lana de la oveja, luego los de muelle, que eran como que te saltaban los muelles, ¿no?, que recuerdo yo de las personas que nos contaban, yo creo que ya, cuando yo nací, yo creo que ya todavía estaban los colchones de muelle, ¿no?, hasta ahora que es como medicinales, que es que se te abastan a la columna, ¡qué maravilla! La gama que hay en el tema de colchonería es amplísima, es decir, tú puedes tener colchones que son con muelles ensacados, con muelles embolsados, que son viscolásticos, que llevan HR, que llevan una infinidad de cosas, que si tú empiezas a ver el sofá, cómo se fabrica capa por... el sofá, perdón, el colchón, capa por capa, es impresionante la cantidad de tecnología manual, porque es tecnología manual que lleva un colchón, es impresionante. Una ciencia, vamos, eso es una ciencia. Fran, ¿qué te parece?, vamos a hablar de las cocinas, que es otro de los productos que han incorporado más, ninguna tienda Electrochoyo tiene las cocinas solamente aquí, en Pablo Luis Picasso. Exactamente, sí. Cuéntanos un poquito la gama que habéis traído, que habéis pensado. A ver, el tema de las cocinas, hablamos también de lo mismo, o sea, es una apuesta, ¿vale?, que se ha hecho. ¿El por qué? Pues porque una empresa de electrodomésticos, yo pienso de que tiene que tener la posibilidad de hacer un diseño de una cocina, yo pienso que van cogidos de la mano. Entonces, ahora con espacio es cuando se ha hecho. Antes, pues obviamente, las tiendas que tenemos, pues no tenemos tanto espacio, son grandes, pero no tenemos el espacio para poder hacer cocina. Aquí sí, aquí podemos perfectamente, como estamos sentados nosotros, sentados en un sofá, hablando perfectamente sobre algo, tomando una entrevista, haciendo lo que sea, pues ese mismo aspecto lo hemos llevado al diseño de cocina. Nosotros trabajamos también con el tema del diseño en 3D. Entonces, básico, tienes aquí, medidas de la cocina, ¿vale?, y sobre las medidas y sobre tu interés, nosotros hacemos un diseño, ¿vale?, de lo que tú quieres en tu cocina. Pues ya está, hacemos el diseño, presupuestamos, el tema de las encimeras con granito, con cuarzo y con porcelánico también lo trabajamos, y poco más, bueno, poco más, poco, mucho más, ¿no?, por supuesto, es una cocina ya montada en casa con los electrodomésticos, todo. O sea, no tienes que hacer absolutamente nada. Solamente decirme cuánto mide tu cocina, de alto, de ancho y de fondo. Se acabó, y ya, según eso, pues ya partimos sobre tu gusto. Se hace el diseño, se te añade en electrodomésticos, se te añade en cimera, ¿vale?, y se te da precio de la cocina montada en casa. Obviamente, pues, va a tener que ir a un carpintero, te la va a montar, el de las encimeras, el chico de las encimeras de porcelánico van y lo montan, y nosotros montamos el electrodoméstico, va todo por fase, ¿no?, pero se consigue todo en un mismo centro, no tienes que ir a un sitio, después tienes que ir a otro, después tienes que ir a otro, no, no. En una misma tienda lo haces todo. Incluso si te lo propones, en esta misma tienda casi que puedes amueblar tu casa completa. Es decir, tú vienes aquí, quieres habitaciones completas, salón completo, cocina completa. Si te lo propones, lo consigues, te lo consigo todo. Entonces, pues, esa ha sido la gran apuesta. La gran apuesta es vender electrodomésticos, porque no nos podemos olvidar de dónde venimos, ¿vale?, de la venta de electrodomésticos, pero conseguir que el cliente, una vez que entra por la puerta, pueda salir con su casa completamente amueblada. Eso es realmente la intención y la premisa concreta de montar esta tienda. El objetivo es que la gente esté cómoda y aquí no tenga que recorrerse, mentemir tiendas, las novias, ¿no?, a ver, que han tenido también que plazar mucho a su boda, pero sí que las casas hay que montarlas y, bueno, pues, la comodidad debe estar aquí y, bueno, pues, llevártelo todo hecho. Eso, la verdad, facilita mucho. Esa cocina, en vez de estar yendo los ojos, Fran, con esa cocina que tenéis como un color como mostaza, ¿no? No es una amarilla, una naranja, ¿no? Sí, sí. Yo diría que es más mostaza, ese me va el ojo porque es que es preciosa. Y tiene una sensación de poderla limpiar fácilmente, de pasarle un paño y ya está, ya está la cocina limpia. Ya está. La verdad es que es preciosa, ¿no? Sí, bueno, aquellos básicamente son proyectos, son proyectitos, acciones que se pueden dar clientes, pero, claro, eso es solamente un reclamo para que el cliente sepa que podemos conseguir ese tipo de producto. No quiere decir de que yo tenga ese producto y se tenga que vender esa cocina, ¿no?, no. Eso es que se puede ver que tengamos cocina. Luego ya, sobre esa misma cocina se pueden hacer 1.500 millones de diseños diferentes, diferentes encimeras, diferentes tipos de muebles, diferentes tiradores, colores, todo, todo. Pero sí que es verdad que el ojo se te va detrás de una cosa y quieres eso, ¿no? Por ejemplo, habrá gente que diría, no, 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 yo es que quiero este decorado tal como está, con esta mesa, con este sofá, lo quiero todo tal cual, porque me ha encantado, ¿no? Habrá personas que te digan, no, no, es que quiero esto, lo que estoy viendo, ¿no? No quiero otra cosa, ¿no? A diario. Eso es, a diario. A diario, nosotros, desde que hemos empezado aquí, la verdad que el tema de la salida, o sea, de la venta de sofás o de la venta de colchonería, siendo sinceros, pensábamos que iba a ser un poco más pausado, más lento, ¿no? Viendo de que después de todo lo que ha ocurrido y, claro, dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos sobrepasar este tramo, ¿vale? Aguantar el verano y a ver cómo viene lo que viene después. Pero la verdad, siendo sinceros, la gente del pueblo de San Pedro de Alcántara, de alrededores, de la zona de Nueva Andalucía, de las urbanizaciones de Benavís, Benavís, se han volcado con nosotros, cualquier cosa que han necesitado no lo han comprado nosotros, entonces nos están ayudando, la verdad que eso quiero yo decirlo sinceramente, quiero darle las gracias a todas las personas que viven en San Pedro, Marbella, alrededores que han apostado por nosotros porque nos han ayudado a seguir sobreviviendo, la verdad, porque sin la ayuda de ellos, pues, obviamente, nada de lo que está aquí hubiera sido posible. O sea, eso es normal. Yo entiendo que después de lo que ha ocurrido haya familias que estén pasando peor momentos, ¿vale? Que nosotros estamos para ayudarlos en todo momento, pero también quiero agradecer, como he dicho anteriormente, todo el apoyo, todas las personas que nos han visitado, que se han ido aquí contentadas, que nos han dicho que hemos hecho una gran tienda, que estamos cerca del pueblo, una gente muy agradecida, y nosotros se lo agradecemos de la siguiente manera, dándoles el mejor precio, el mejor servicio, y tratando a cada cliente como si fuera familia directamente de la empresa. O sea, eso es lo más importante y lo que más hace que consigamos nuestros objetivos a final de mes o a final de año. La verdad es que eso y toda la familia estupenda, tienen unos valores que a mí me encantan poder hablar con vosotros, aunque lo hagamos, digo, a breve, pero bueno, siempre tenemos estos ratitos para hablar y la verdad es que enhorabuena. Siempre se habla ahora mucho de estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia vas a hacer y tal? Pero yo creo que vosotros os habéis adelantado, ¿no? A coronavirus, habéis adelantado la estrategia, porque siempre habéis hecho oferta, yo he seguido tu Facebook, cada día has puesto, hoy día tal, tenemos esta oferta en corchones, tenemos no sé qué hacer, que sé que vais a tener unos sequios, es una cosa que le habéis dado mucha, ¿sabes? Mucha vida a lo que ha sido toda esta etapa de aburrimiento casi, podríamos decir, ¿no? Sí, porque es que no, a ver, cuando, muchas veces nosotros estamos aquí, ¿vale? Y no nos podemos olvidar de las personas que están en casa, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para que esas personas que estén en casa puedan visitarnos o puedan adquirir productos que ellos necesitan rápido y velozmente y a buen precio? Porque la situación en la que es, pues, hemos hecho ofertas bastante agresivas, ¿vale? A través de las redes sociales, de productos que prácticamente han ido a precio de coste total, porque, claro, cuando a ti te llega esta situación, no te queda más remedio de... Que yo saque de aquí productos a precio de costo total, es una inversión, no deja de ser una inversión. Si yo te ayudo a ti hoy, ¿vale? Posiblemente cuando te haga falta algo, te vas a acordar de mí y vas a venir, ¿no? Entonces, pues, esa ha sido nuestra estrategia principal. Sacar, por ejemplo, semanas de 60% on flex, ¿vale? Colchón derecho tiene un 60% de descuento. Pues, ¿qué ocurre? Viene gente que le hace falta un sofá, un perdón, un colchón. Un colchón hace que tu día a día sea positivo. Si tú estás en tu casa 24 horas durante una semana en época de confinamiento y tu colchón es malo, o, bueno, malo, no es que sea malo, sino que ya esté usado, que esté vencido, tu día a día se hace más complicado, porque ni puedes descansar. Bueno. Y luego, cuando te levantas el día siguiente, pues, tampoco estás disfrutando, bueno, poco de lo que se podría disfrutando en este momento, pero tampoco... ¿Cuánto tiempo se recomienda cambiar un colchón? A 10 años. Porque es una cosa que tampoco sabemos mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo debíamos de cambiar un colchón? Aproximadamente 10 años. Sí, eso sí es bueno, ¿no? Depende de la calidad del colchón también, ¿no? Sí, el colchón es de muelle y es un colchón económico y... Pues, eso... No va a durar lo mismo, ¿no? Pues, de tres, cuatro años tienes que tirarlo. Pero tú te compras un colchón bueno y cada 10, 11, 12 años te dura perfectamente. Pero perfectamente. Ya casi lleváis, fijaros, casi dos décadas, ¿no? 15 años o más, ¿no? Te lleva una gran trayectoria. O sea, en el electrodoméstico, ¿cuáles han sido los productos que más se han vendido? ¿Cuáles son los más demandados por nuestros clientes? Pues, ¿te refieres a la época de ahora o en general? En general, en general. En general nosotros vendemos todo tipo de productos. O sea, no te puedo decir que hay un producto estrella, porque sería totalmente falso, por mi parte. Entonces, nosotros vendemos de todo, a todos los clientes y prácticamente de manera similar. Yo al cabo del día puedo vender 10, 15 frigoríficos, 9, 10 lavadoras, 7, 8 televisiones diariamente. Entonces, ¿cuál ha sido el gran descubrimiento de lo que ha venido ahora? Obviamente el congelador. El congelador ha sido una pieza que se ha vendido de una forma espectacular, porque, claro, la gente tenía que guardar el alimento. O sea, en un frigorífico normal no entra. Compraba congeladores de gran capacidad para el tema del confinamiento, por todo el tema. Vale, hasta ahí correcto. En la época de confinamiento, ¿producto estrella? Por supuesto, el congelador. En términos generales, es según la época. Por ejemplo, ahora viene verano. ¿Qué se vende más en verano? Los hay acondicionados también. Frigoríficos, hay acondicionados, ventilación, batidoras, licuadoras. Cosas de batidos, cosas fresquitas. Los frigoríficos tienden a sufrir, porque la temperatura sube. Y el frigorífico, el típico de público, le da más potencia. El frigorífico lleva una línea y termina habiendo picos de frecuencia y pueden estropearse muchos de ellos. Entonces, mucha gente demanda ese producto. Demanda el tema de los frigoríficos y demás. Es según la época. Eso sí, ¿verdad? A mí me da mucho la atención, porque aquí te faltan ojos. Yo cuando entro a vuestra tienda, sea esta que no va mucho más grande, o las otras cualquiera de ellas, que te faltan ojos para ver todas las cosas. Y tú sabes, ahora que se llevan tanto también las tecnologías, que también las tenéis, estas cafeteras electrónicas que te hacen de todo, el café expreso, todo y tal. Pero también está la tradicional cafetera, que a mí me encanta, de hacerme un café listo también, la cafetera expreso, como la olla expreso, la cafetera de toda la vida, no sé qué nombre tiene. Esa es italiana. ¿Cómo? Italiana, cafetera. La cafetera italiana, esta chiquitita. Pues también la encontramos aquí. O sea, que son detalles de santenes, de cosas que tú dices, madre mía, las cocinas estas antiguas también que se llevaban para el campo. Todo ahí está todo. Tanto cosas muy modernas, muy de última tecnología, como cosas tradicionales que me imagino que mucha gente también va buscando. Por supuesto, es que es importante, ¿no? A ver, es extremadamente importante de que toda la persona que entre a la tienda, ¿vale? Sus necesidades se vean satisfechas. Es decir, vienes aquí, ¿vale? Y tú quieres una sartén. A lo mejor las sarténes que tú no te gustan, pero si te dan la vuelta, la vas a encontrar en otro lado, la que tú buscas. Por ejemplo, si tú vas buscando la televisión, buscando televisión, hay de todas las purgadas, de todas las medidas, de todas las calidades, de todas las marcas. O sea, nosotros, ¿cuál es nuestra idea? Que todo el que entra aquí, todo el que entra aquí, que si no compra, es porque no lo necesita en ese momento, o no quiere. Porque el producto está. Y si no está ahora mismo, lo tengo en 24 horas. Busques lo que busques. Entonces, esa es la rapidez, eso es lo que premia, eso es lo que la gente quiere, ¿no? Tú vienes, me compras una lavadora, la tienes en 24 horas en tu casa instalada funcionando y con la máquina antigua retirada. Y si no tengo la lavadora aquí, si no es en 24, son en 48 horas, pero la tienes. Entonces, pues eso. Fran, vamos a hablar también del transporte. Porque yo sí que a la entrada veo, tenéis, ¿cómo es el transporte? Porque eso también es otra cosa que lo miramos. Y me lo tengo que llevar yo, me lo podéis llevar, hay empresas porque no te lo tienes que llevar tú, porque no te lo llevan, ¿no? ¿Cómo funciona el transporte en vuestra empresa? En el tema del transporte nosotros somos muy transparentes. Siempre hemos sido transparentes en todo, todo, todo lo que hemos hecho en nuestra empresa. Nunca hemos sido turbio, nunca hemos, no hemos guardado información, nunca. Siempre hemos hecho transparencia, ¿vale? Que el cliente pueda elegir, ¿no? Yo, por ejemplo, todo lo que usted vea en esta tienda, ¿vale? El precio que está marcado es el precio del producto, ¿vale? Y te doy la opción. Si te lo quieres llevar tú o si lo tengo que llevar yo, ¿vale? Si lo tengo que llevar yo, te cobro el transporte. Si te lo tienes que llevar tú, el precio del que está, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen muchas empresas, ¿vale? Que, bueno, se dedican a esto o que no. Pero por regla general lo que hacen mucho es, no, yo te lo llevo gratuito, ¿vale? A ti te estás engañando, porque te está, a ti sí que te lo llevo gratuito, pero es más fácil como yo a una lavadora coger y sumar de 15 euros al dar más de precio, ¿vale? Te digo, no, te lo llevo gratis. Y da igual que te lo lleves tú a que te lo lleve yo, porque el porte ya te lo he cobrado. Entonces, ¿qué queremos? Transparencia. ¿Qué queremos? Transparencia. Que no ha ido duros por peseta, como se le decía antes en la época de las pesetas. Yo lo que queremos es eso, que todo el que venga tenga esa opción, que si se lo quiere llevar él, que se lo lleve. Que no se lo quiere, que no tenemos que llevar nosotros, lo cobramos aparte, ¿vale? Fran, hoy por hoy, ¿cuántos puestos de trabajo generáis en total, en todos los establecimientos que tenéis? Bueno, aproximadamente unos 30. ¿30 personas trabajando? Madre mía, la verdad es que... Bueno, indirectamente muchos más. Está claro. El productor de la encimera no monta encimera. Si yo no vendo sofás, mi representante no vende sofás. Entonces, realmente, ¿cuál es el englobe general o el englobe real de la empresa o del potencial de la empresa? Empleados que tiene la empresa en plantilla, en torno a 30 personas. Entre empleados directos e indirectos, pueden suponer 60 o 70 personas. La verdad es que es muy bueno también venir aquí a este establecimiento concretamente, por el tema también de los aparcamientos. Fran, que tenéis aquí aparcamiento, vamos, por lo que quieras. O sea, que aquí no hay problema, ¿no? De aparcar, ¿no? Algo también importante que no teníamos en la otra planta, ¿vale? Aquí el aparcamiento realmente es más sencillo, porque tú llegas a la puerta si no hay aire ahí enfrente. Si no está enfrente, lo ahí tienes detrás, ¿me entiendes? Pero que está todo céntrico. No tienes que darte 1.500 huertas para aparcar como ocurría en el polígono cuando se masificaba. No podías aparcar. Tienes que dejar en doble fila, tienes que estar comprando con prisa. No podías disfrutar de la tienda ni de la atención. Con un ojo puesto que no viniera la policía a multarte o a regañarte. Aquí es diferente. Aquí el cliente entra y puede estar todo el tiempo que quiera conveniente porque no va a tener el... O sea, va a estar tranquilo, básicamente. No va a tener ese problema. Bueno, ya vemos aquí a la gente probando las camas, probando los sofás. Porque me va a costar trabajito dejar la entrevista porque estoy tan a gusto y tan cómoda, Fran. Pero bueno, es que es aquí. Tienes aquí clientes que tienes que atender. Sí. Estamos muy agradecidos de que nos hayáis atendido siempre. Lo hacéis fenomenal. Y en daros la enhorabuena, desearos mucho éxito. Y que apostáis siempre por la gente desde aquí. Lo habéis hecho durante la pandemia, antes, después, durante, en toda la época. Así que de verdad, felicidades. Perfecto. Y bueno, que nos veremos más porque pasaremos por la tienda. Muy bien. Siempre que necesitemos también algo o si no, para saludaros. Perfecto. Gracias, Fran. Me gustaría decir algo un poquito antes de terminar. A ver, ante todo, me gustaría dar un mensaje de ánimo, de apoyo y de fuerza a todas esas personas que han tenido daños materiales, daños personales, daños colaterales de lo que ha ocurrido. Y es solamente que darle todo mi ánimo, todo mi apoyo y desde la empresa, desde esta empresa, de esta organización tan magnífica que tenemos, decirle a todas las personas que estén pasando un apuro, que pase por aquí, que nosotros intentaremos ayudarle en todo lo posible. Que si tenemos que hacer nosotros un esfuerzo, lo haremos y que no se olviden de nosotros porque nosotros nunca nos olvidaremos de ustedes. Así que nada, San Pedro, muchísimas gracias y siempre fuerte.